El emprendimiento no tiene edad ni es un sector exclusivamente de jóvenes. Muchas personas de más de 50 años se plantean poner en pie un negocio como una manera de hacer realidad un sueño o por el contrario. Se quedan sin trabajo, tienen experiencia y ven en el emprendimiento una salida profesional. Así que el emprender a partir de los 50 años no solo es posible, sino que es una realidad y algo cada vez más extendido. Además, tiene beneficios y te voy a contar algunos de ellos. En primer lugar, una experiencia profesional más dilatada. El emprendedor de más de 50 años seguro que ha tenido una experiencia profesional mucho más dilatada en el tiempo, ha pasado por varias empresas y seguro también que por varios sectores, algo que le va a permitir tomar decisiones más seguras, rápidas y acertadas. Mayor seguridad económica. Una persona que comienza a emprender con más de 50 años seguro que tiene una solvencia económica mayor que una persona joven, pues tendrá ahorros, propiedades, acciones, etc. Algo que le va a permitir optar a una financiación con mejores condiciones y también más rápidamente. En tercer y último lugar, conocimiento de uno mismo y de sus capacidades. Con el paso de los años nos vamos conociendo mejor a nosotros mismos y conocemos también cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Algo que nos va a aportar confianza y también saber cuándo necesitamos ayuda y de qué manera. Una buena planificación teniendo en cuenta también la experiencia puede ser una de las claves básicas para que un negocio tenga éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!